¡Suscríbete! ¡Está jugando partidos bárbaros! Abregú, Ziccolini aguanta. La pegajosa marca de I-Hits. Se frena Ziccolini. La sotana se la come Boazzo. Le queda la pelota a Ziccolini. No puede Acosta. Va Ziccolini. Un lindo enganche de Ziccolini. Centro al área de Ziccolini. Meritero Acosta. ¡Andrada! Cree innecesaria. No quiere que haya faltas cerca del área. Y aquí va Ziccolini. Responde San Martín. Esperan en el área. La quiere Denning para el empate. Juega de primero, que es lo que está Quiles. Ziccolini. Buen enganche. La metió. Engancha Ziccolini. Juega con Sansotre. Otra vez para Ziccolini. Buen pase de Ziccolini. Se mete Sansotre. Le era grande. Centro atrás. Cortó con los justos. En el ataque para Emanuel Denning. Y Mateo Acosta, que es el hombre y la referencia de área que tiene el equipo de Frontini. El que recibe ahora es Denning. Ziccolini. Ahora sí le queda a Sansotre. Balón al medio para Ziccolini. Aplica la pausa Ziccolini. Buen rodeo. Se viene Ziccolini. Al costado para Ziccolini. Ziccolini. Va San Martín. Ziccolini. Desborda. Pasa. Mete el centro. Espera Acosta. Rebote. Y el remate. Ahora Quiles. Abierto el 7. Se cierra Quiles. La quiere Quiles. Va Ziccolini. No la tira Quiles. Quiles va. Ziccolini. Viene Ziccolini. Qué bien que la hizo Ziccolini. Le enganchó. Ziccolini la metió para Colazo. La domina Núñez. Ziccolini. La cruza. Muy bien para Andrada. Va Andrade. Vanegas hacia del medio. Buscando la Ziccolini. El remate. Se fue. Iván Molinas. Perfecto. Está en la cancha entonces. La va pisando Ziccolini. Buena maniobra de Ziccolini. Se adelanta el ex lateral de Olimpo de Bahía Blanca. Termina recuperando alto. Crocop. Intenta Ziccolini. Y Frontini. ¿Cómo lo vive el técnico visitante? ¿Sale o no? Quiere que su equipo sea partícipe con la pelota. Con tanto fútbol en Tice Sports. ¿Vendrá el centro o no vendrá el centro? Mirá que buena jugada hicieron. Centro atrás. El primer palo. Rebote. Arias en el piso. Una muy buena jugada. Un gran desborde. Con amago. Con pisarla. Con levantar la cabeza. Luego sí. El rebote tiene algo de azar. Abrió para Ziccolini. Ataca San Martín. Se viene Ziccolini. Enganchó de largo García. Ziccolini. La pinchó al segundo palo. Viene por adentro. Ubicándose Colasso. Llega Quiles. Y Colini pasa. No puede Ocega. Sigue Ziccolini. Centro para Colasso. De este segundo tiempo. Ataca Ziccolini. Acá viene Ziccolini. Linda maniobra. Costa devolvió Ziccolini en el área. Centro por bajo. En el fondo. Saca el centro. Atrás. Lo sobra todo. Le queda. A Ziccolini. Termina tapando. La entrega Núñez. Viene para Ziccolini. A ver qué hace. Ziccolini. Por el medio Denning. Pasó Ziccolini. El centro para Denning. Está cumpliendo la fecha de expulsión Álvaro. Sí. Así es Gastón. De lo que fue la roja que sufrió el partido pasado. Ahí. Enri. Le queda el balón a Ziccolini ahora. Allí la tiene Ziccolini. La tira hacia adelante. Atención. Se viene bien. Andrada. La pelota viene adentro hacia la ubicación de Ziccolini. Cambio de primera buscando. Ziccolini. Se adelanta ante la presencia de Solé. Domina Ziccolini. Estrepa por afuera. Ziccolini. Ziccolini. Se frena Denning. Juega con Ziccolini. Pasa uno. Pasa dos. Salió bien el ex central Córdoba. Hacia la izquierda. Lo ve. La pelota. Con el pecho para Ziccolini. Solo ingresa por la derecha Cortés. Le pide Carrasco. El centro. Y está. Gol. Gol. Aquí está Brian Andrade. Tiene campo. Tiene espacio. Y tiene buen pie. El jugador número diez va para Ziccolini. Ahora enganchó hacia adentro. Le va a dar de zurda. Gol. Gol. Apenas pudo salir el gimnasio. Sí, porque lo fue acomodando Maipú. Sin embargo, nunca encontró el lugar del remate. Qué caño que tiró Ziccolini. Un caño de Ziccolini. Para afuera. Ante Luznig. Ziccolini tiró caño. Pasó a Valaria. Centro. Garrido. Fue rápido. Ziccolini. Ziccolini en el área. La pinchola levantó. Gol. Gol del Lobo. Gol. Entra en el centro. Cortello. Ziccolini. Va Ziccolini. Se metió dentro del área. Ziccolini está. Centro diez. Zolari. Ziccolini. Ataca gimnasia. Viene Ziccolini. Y dale. Ziccolini. Viene una web por adentro. A ver. Se la tiran a no web. Ziccolini empata. Bueno. Dale la pelota. Es muy bueno el remate. No entra a Valandro. Y... Quiso filtrar la pelota. Susiste el peligro. Se mete Ziccolini. Puede meterle el centro. Centro de Ziccolini. Ah. Ziccolini viene a buscarlo. Müller. Lo va a buscar. Lo atosiga. Lo agarra del pantalón. Lo persigue. No lo puede parar a Ziccolini. Gallegos. Lucha Gallegos. Lo pudo. Y ahora el que va capturando es Ziccolini. Que se activó otra vez. Y ahora... A correr con Ziccolini. Viene Ziccolini. Acelera Ziccolini. La marca de Bochy. Se frena Ziccolini. Giró. Muy bien Ziccolini. Apunta al área. El centro. Para Ziccolini. Va Ziccolini. Va. Viene Ziccolini. Centro. Encaro hacia el medio. Encaro por el costado. Y lo marca Vega. Y va para acá. Y va para acá. Y va para allá. Y la hizo bien. Y se viene Arce. Ziccolini va. Va picando. Galeano. Es buena esta. La pelota de Bersano. El centro por bajo. El remate. Travesaño. Rivero. Garrido para Arce. Arce. En el ingreso de Ziccolini. Cosani. Ziccolini. Cae. La baja Ziccolino. El centro. El segundo palo. El cabezazo. Aquí está controlando la pelota Arce. Ziccolini. Pasó. Sigue Ziccolini. Centro de Ziccolini. Galeano no podía. Diga. Porque la nueva casa del ascenso en la Argentina. ¿Dónde está? Aquí en Directive. Pero por supuesto. Bueno se viene Ziccolini. No ha pasado ningún problema en el segundo tiempo. No. Y en el primero casi tampoco. Ziccolini. Ziccolini. Ahora sale del área. Lo tiene de frente. La pide Gauna. Bien. La hizo bárbaro Ziccolini. La pelota para Ziccolini. Va a encarar Ziccolini. A ver qué hace Ziccolini. El remate al arco. Parte externa. Ribero por adentro. Ziccolini. Toca de primera. Bien para Solari. Solari para Ziccolini. Ziccolini. Por adentro va Rivero. Lo ven o no lo ven. A ver. Ziccolini. El pase para Versano. Centro de Versano. Ziccolini va. Cabezazo. Remate. Gol. La pelota viene por Santiago Ziccolini. El balón le quedó a Ziccolini. Ziccolini. La pelota. Su brazo Martín Perafán. Querido convertirse nueve. Va Ziccolini. Gol. Ziccolini. A ver qué pasa. Ziccolini. Abierto Arce. Viene Ziccolini. De largo en su costa. A la marca irá. Pei Laitay. Y ahora Ziccolini. Zolares. Ziccolini. Por el otro lado Barbieri. Y bien abierto va Versano. Centro de Ziccolini. Arriba. Un cabezazo de la pelota. Y está. Gol. A la derecha. Se mueve Mondino. Llega Meritelo. Al centro. ¡Gol! Va metiendo la pelota a Arce. La metió para Ziccolini. A ver qué hace Ziccolini. Va enganchando. Juega de primera para Luzi. Para Ziccolini. Lindo de Ñoca. ¡Hiciste Ziccolini! Allí viene la pelota abierta. Punto penal. ¡Gol! Sigue Andrada. La apertura para Ziccolini. Ziccolini. Por el medio llega Novet. La soltó. Muy bien para Andrada. ¡Chiccolini! ¡Gol! 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 ¡Chiccolini! ¡Gol! ¡Gol!